De las favoritas de la people con mucho gusto en esta bonita noche, compadre. Me gusta ponerle al polvo, ay, ay, agua. Y así suena la destreza, viento. Y háganle como quieran. Y ya me está pegando sueño, voy el vuelo a levantar. Con algo que mandó el diablo, para en las nubes andar. Después me tomo unos tragos, para poderme bajar. Cuando me aviento el primero, me brinca hasta el corazón. Se me encienden los motores, con el segundo jalón. Y en el tercero se siente, lo sereno del motor. Hoy no más. Y me gusta ponerle al polvo, señores, ¿qué voy a hacer? No más una vez se vive, de todo hay que conocer. Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver. Y si muero acelerado, solo les quiero decir. Que me echen unos de reina, para arriba no sufrir. Quiero invitarle a San Pedro, de la que se rifa aquí. Por mientras pónganse locos, la vida hay que disfrutar. Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar. Que venga código FM, para la pari empezar. Y me gusta ponerle al polvo, señores, ¿qué voy a hacer? No más una vez se vive, de todo hay que conocer. Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver. Y por más que le demos vuelta, compadre, la muerte vamos a ver si es el corrido, la destreza.